¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué matarme de esta manera sabiendo que eres el aire que respiro? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Así! Todo el mundo se admiró del mal paso que yo di Todo el mundo se admiró del mal paso que yo di ¡Suscríbete al canal! 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 Tú los llevas a plácidos ríos, Tú me guías andando de vida. En las noches tú me guías conmigo, nada debo de nuestro enemigo, porque en mí me armó toda tu vida. Este canto, pastor amoroso, me acompaña con toda la vida y me llega a tu casa de vida, donde el alma se llena de gozos. Taita Dios, mi pastor contadorso, me ha llamado con toda tenucía, y me llevas por ser tan segura, hasta allá donde está tu reposo. Justo me guías de vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio del Señor de San Mateo. Glória a Dios. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que no sirve en su huerta, aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas, y vienen los barcos a la edad de sus ramas. Les digo otra parábola, el reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer lo amasa con tres medidas de harina, y basta para que todo permita. Jesús escuchó todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no se escosnía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abrirle mi boca diciendo parábolas, anunciar lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Tome asiento. Vamos a presentar el panguino, pidiendo para los cumpleniedos, de hoy día, la bendición del Señor, sobre ellos, sus familiares, sobre ellos, agradeciendo de la vida. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino, recíbelo, recíbelo, recíbelo de nuestras manos, Señor. Este pan será tu cuerpo, y este vino será tu sangre. Este pan será tu cuerpo, y este vino será tu sangre. Dios, recíbelo, 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 recíbelo de nuestras manos, Señor. Para Paulina, Quirado y Pedro Vega, bendición. Bendición, Señor, bendición. Agradeciendo con su vida al Señor, esta brisa que ofrecemos. Bendición, Señor, del Señor será tu madre de Dios, bendición, creación, bendición, crecíbelo, Resíbelo, recíbelo, bendición, compíbelo de nuestras manos, Señor. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan y este minuto de la tierra con trabajo de los agricultores que recibimos desde la ciudad y ahora nos presentamos Ellos serán para nosotros los padres de vida y de vida de salvación Bendito seas por siempre Señor Oren para que este sacrificio y vuestro sagrado Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe estas manos este sacrificio para la paz Señor, bendito sea el Señor y vuestro sagrado Dios Padre Todopoderoso Bendito sea el Señor y vuestro sagrado Dios Padre Todopoderoso Señor, el proclamante admirable en Santa Rosa de Lima, Virgen Te suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradaron sus médicos aceptes de igual modo nuestro servicio Por Dios Cristo nuestro Señor Amén Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario nuestro poder y salvación de apagarse siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios todo poderoso y eterno Por Cristo Cristo, tu hijo amado, el cual, compadecido de la extravía de los hombres, hizo una sede de la Virgen, sufriendo las cruz y los libros de la eterna muerte, y resustando dentro de los muertos, nos lleva la vida eterna. Por eso, con los ángeles, cercanos, y los colores celestiales, cantamos y se sabe el himno de su gloria. ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Oh, santo en las alturas, bendito es el que viene, en el nombre del Señor! El unión del coro de tu sangre es el cielo, que abra el coro de tu iglesia en la tierra. ¡Oh, santo en las alturas, bendito es el que viene, en el nombre del Señor! Se pone de rodillas. ¡Santo es el verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la ilusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre del Cristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, como un perimento aceptado, como pan. Tantas gracias a partir de Dios, un discípulo y un discípulo. Tome y coman todos los dedos, porque este es el cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte. Lo proclamamos de nuestro fe de unión. ¡Veis, Señor Jesús! Así pues, Padre, al celebrar ahora la memoria de la Máser y Resurrección del Hijo, que ofrecemos ser pan de libertad y de ser vacío. Y te damos gracias por que nos asistimos y asistimos en tu presencia. Te pedimos su mente del Espíritu Santo, con la que nos participamos del cuerpo y sangre de Cristo, que nos asistimos en tu presencia. Acuérdate, Señor mío y Dios mío, que te bendiga por toda la tierra, y con el doctor Francisco, con nuestro ministro de Eduardo, todos los pastores que cuidan del pueblo y llevas a su perfección por la caridad. Te pedimos un saludo y bendición para Paulina Quirá, que te lo venga. Acuérdate también de nuestros hermanos que se cumplieron en la esperanza de la resurrección, y que todos los hermanos de tu misericordia. Admiten su contemporáneo a nuestro futuro, Padre. Ten misericordia entre todos nosotros. Y así como haré la vida de la Madre de Dios, ambos de su esposo, los apóstoles, y manos viviendo en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu hijo y tu Cristo, compartir la vida eterna y tentar tus salvajes. Por Cristo, poneme en él a ti, Dios, Padre de potencia y novedad del Espíritu Santo, adonó y toda la gloria con los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie. Amén. Pienes de la recomendación de Salvador y sabiendo que tú tienes la enseñanza, nosotros leemos lo decir. Padre nuestro, descanse en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy en nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. y no nos dejes caer y en la habitación. y en la habitación. Y en la habitación. Y en la habitación. Amén. 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 Nos vemos, perdóname, sí, paz. Amén. 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 que se recorre de Dios, que a ti te apretara el nombre, que a ti os de los invitaria al seme del Señor. Oh Señor, no soy digno, que vienes a mi casa, pero no la palabra tu vienes a la casa. Si hay alguien que te apretara, si es así. Fue el Cristo. Fue el Cristo. Fue el Cristo. Que por hoy día, que pasen un feliz cumpleaños, queremos que nos apoyen con un cancioncito, que por nuestro cumpleaños, porque es un favorito que le pedimos, que todos les desean todos juntos cantar un... ¡Eso es un feliz cumpleaños! ¡Eso es un feliz cumpleaños! ¡Eso es muy feliz! ¡Gracias! 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 ¡Viva el canto! ¡Aplausos! Ya salieron para el país. stellen estos comités algunos a los ciudadanos entre!! ¡Empecemos! Muchas gracias! ¡ divisionen h Products. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Está esta esta esta. ¡Muy해주PECRA! La torta ¡Gracias! En la escuela, en la escuela, bailan las dos parejas y luego seguimos a los hijos unas ruedas y ahí terminamos todos. Ya principalmente yo, los demás vamos a bailar y rego a este... ¿cómo se llama? Bueno, gracias a todos mis invitados, presentes, familiares acá. Me agradezco bastante en este día tan especial que nos están acompañando. Gracias acá a mi papito, mi mamá, también mientas que están en vida. Estamos acá reunidos todos, todos hermanos, toda la familia. Gracias por acompañarnos en este día tan especial. Y de acá vamos a pasar a servirnos un poco de almuerzo de nuestra costumbre en este humilde casa. Y gracias con todos los presentes. Es mi palabra. Gracias. 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 Gracias.